Si, literal Ecosistema Claro Si el P.U. seguía bien Yo había sacado una planta de 1.600 dólares Y no la pude vender Porque, o sea, me regalaron plantas Y a mí me salió una planta de 1.600 dólares Era buenísima, era una de las mejores plantas del juego Y todos mis amigos Salían plantas de 10 dólares, 8 dólares 50, a mí me salió una de 1.600 No se conseguía en la tienda, boludo Si Si Lo maté, lo maté, lo maté Boludo, el chabón tenía Dos armas y no me mató Es un hijo de puta Dale Qué chabón, hijo de puta, boludo Es un terrorista Tenía dos armas y yo lo maté a pistolita ¿Salimos? Ah, me mató, me mató, me mató ¿Me matás? Bien Me arreanimo, me arreanimo a vos Mira, hay una racha Dale Y yo por la lupa Ah, acá hay uno Murió Acá dentro Bien, lo mataste Linda, linda, linda Le rompí el escudo, le rompí el escudo Lo maté, lo maté Ha batido Listo, nice Nice Ah, no tengo balas, boludo Uh, caja de balas, Carmina Que Ah, le pegaste a la ventana Yo le tiré, yo le tiré Creo que sí Tranqui, tranqui Sí Eh, te diría que no, están acá Ahí, ahí, ahí Ha batido, ha batido Se muere, se muere Se muere Uh, está nuestro armamento Y está viniendo No No, lo revivió el amigo Ahí está acá Sí Pueden salir por acá también, eh Ahí me vio Uh, lo maté, lo maté Equipo no mío Equipo eliminado, equipo eliminado Sí, tengo, tengo Vamos a la pija, vamos a la pija ¿Vamos al coso? A la caja de armas, sí Estaría bueno una tienda Vamos rodeando, vamos rodeando todo Acá tengo una Abatido, abatido Epa, tengo otro Sí Sí Ojo No, me voy a la pija, me voy a la pija Bueno, no tengo balas Tengo 10 balas, boludo Adelante Enemigo entrando en el área Marcando objetivo para ataque aéreo Recibi la solicitud Ataque de ratito activo Dame balas, hijo de puta Ah, no sale por acá Yo te diría que vayamos juntitos Qué lástima, no tenía balas, boludo O sea, no te pudiera ayudar porque tenía 10 balas Y sabía que no lo iba a matar Sí Uh, tengo uno acá Abatido, muerto Listo Listo Ahí va Me voy, me voy a la pija, me voy a la pija Ah, no tengo balas, boludo Qué tristeza Qué hago, boludo Sin balas Es un juego de guerra y no tengo balas, muchachos Estamos todos mal Qué tienda, boludo Está en el medio del mapa O sea, prefiero que el punto avance Y ir a mi arma, a mi cosa Necesito lutear una caja de balas Nada más Creo que el chabón que maté tenía una caja de balas Pero ni me fijé Como te moriste Me cagué todo Quedate volando, dame visión Uh, me cae muriendo Sí Todo porque no tengo balas, boludo Qué tristeza Qué bronca, boludo Está re bien Había matado a seis, boludo No tenía balas No puedo creer O sea, todos los que maté No tenían loot, boludo Es que bronca O sea, no tenían balas Tenían pocas Ok, a 30 segundos va a reaparecer Están mirando ahí Te diría que te metas En diez Cuatro, tres Aparecí Ahí está Ahí está Que me mató Dale Si, y tengo una Tommy Vamos los pibes Dale Lo que pasa es que no tenemos nada, boludo Tengo un C4 y 80 balas Igual estamos dentro del punto Estamos bien Voy a cerrar la puerta Ojo con las ventanas, boludo Que no te... Mira, soy una planta Bien Ah, boludo Tenía una banda de plata Qué paja El graffiti Ah, disparé sin querer Uh, no estamos en la zona segura Esta es la dirección Ah, te mandaste, boludo No me avisaste Uh, tengo una bazooka con una bala Entre los mejores cinco Ganemos Sí Ah, me entró uno Bien, bien, bien Bien Me pongo el juego Tiro escudo Tiro escudo en el piso Dale Yo miro acá Uh, tengo muchas balas, boludo Ahí está Bien, ven, ven Corre, corre, corre Mmm, tengo miedo arriba Ojo con atrás Queda uno, boludo Queda uno Tengo la bazooka cargadísima Para el chabón Bro, qué es este mapa Uh, será que está arriba el chabón Ahí lo vi Vamos, Her, well played Vamos los pibes Ah, qué lindo Well played, boludo Well played Yo le pego un bazookazo justo cuando lo mataste Uh, ¿y esta animación? Uh, boludo Ojalá ya se haya grabado el audio Igual fue re pete Pero no teníamos balas La re campeada Uh, Dunkerque, boludo Re fachero ¿Qué? Ah, no, obvio, obvio No, no, igual me refiero Cuando me quedé sin balas Que tipo, estábamos escapando Porque no teníamos balas Eh, salgo y modificamos el arma Eh, salgo y modificamos el arma Sí